Y hoy en Panorama tenemos un invitado muy especial, él llega directamente desde España. Ustedes lo han oído sin ninguna duda, se trata de Hueco. Hueco, bienvenido a Panorama, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias, es un placer estar aquí en Panorama. Bueno, Hueco, ¿cuándo llega la música a tu vida? Pues mi primer acercamiento con la música fue hace como 20 años, 20 años ya. Empecé con el heavy metal, muy cañero, y luego ya me fui abriendo a otros estilos como el bolero y ya estilos más latinos. ¿Qué significa tu abuelo en ese proceso musical? Pues mi abuelo para mí fue todo, porque fue el que me regaló la primera guitarra hace más de 20 años, yo tendría 12. Y a partir de ahí empecé a investigar, investigar ritmos, y bueno, empecé aprendiendo rock, y luego ya pasé al bolero, luego flamenco español. Tienes diferentes actos sociales que desarrollas en diferentes partes del mundo. ¿Dónde sale y surge ese deseo de ayudar a los demás? Pues bueno, esta vena filantrópica un poco de ayudar a los más necesitados comenzó con amigas mías que habían sido, pues un poco, también tenían experiencias no muy positivas con los malos tratos. Y entonces pues intenté apoyarlas a través de la fundación, y luego de ahí ya me extendí a apoyar otras fundaciones. Y luego también en Haití, por ejemplo, estamos colaborando con un par de orfanatos, le hemos puesto un pozo de agua a uno de ellos, y el otro todo el suelo, y bueno, pues ahí un poco mejorando su estilo de vida. Hablemos ahora sí de tu más reciente producción musical, Lobo, que van a poder encontrar todos los televidentes de Panorama, y además, ¿dónde van a poder oír el álbum completo? Sobre todo está centrado en la canción Lobo, que es una rumbia, que sería la mezcla de cumbia con rumba flamenca española, más o menos, y con rock de mis orígenes, lógicamente. Y bueno, pues sí, ya las tienen las redes, las plataformas digitales, y físicamente va a salir también en Colombia, todo un honor para mí, primera vez. Bueno, pues a hueco, mil gracias por acompañarnos hoy en Panorama, ustedes ya saben que tuvimos un súper invitado hoy en nuestro programa, y que además tenemos redes sociales. Ya saben, arroba panorama, raya el piso cmi, arroba manuelas de rojas. Nos vemos, que estén muy bien, chao, chao. ¡Gracias!